Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon Ultra Luna Eh, veo una domicilia, ¿por qué no la había visto antes? Pues sí, estamos con la serie de Pokémon Ultra Luna, Ultra, Ultra, Ultra Moon No, no voy a seguir con esto porque solo me voy a hacer daño a mí mismo Eh, ¿dónde tengo que ir ahora, por cierto? Así como si me importara pasarme el juego y tal Eh, mis Pokémon no están curados de la pelea con los Executor Executor, me gusta, me gusta, me gusta Executor Luna Me gusta, siempre me ha gustado Executor Normals La verdad es que desde la primera generación hay muy, muy pocos Pokémon que no me gusten Muy, muy pocos por no decir ninguno Están, me gusta, me gusta el rollo de los diseños de la primera generación En la segunda ya hay alguno que se me cuela un poquito más Pero en la primera creo que... Hasta el más feo me gusta Que no sabría decirte, ahora me decís uno y digo, uh, qué feo Pues puede ser Pero... Pero... Joder, no va a salir ningún Pokémon salvaje que tiene Oye, y no tendré que hacer la prueba de hada aquí Directamente voy a pelear con la Kajuna Matata Kajuna Matata de tipo... Tierra No sé con qué me hablan de Me da miedo Pues no mucho Ahora son los pringados del Team School Ciertos, los pringadillos del Team School Vamos a poner otra cabeza Sí Otra cabeza yo creo que es una opción más de buena Venga, que sí Aquí, cuidado que son los chungos del este ¿Qué hacéis aquí los del Team School? Este no me gusta ni un pelo Los de Atel me han hablado de vosotros Así que sabéis cómo abrir un tramplar para rescatar a Guzman Para hacer esa machada hay que dejarse la piel Y no sé si haréis unos huesos duros de roer Tener que partirle la cara aquí a todos ¿Pero por qué? Por cierto, habéis dicho que aquí Charlyabook no evoluciona en el Montepony Que lo han cambiado a que evolucione en la central eléctrica Que tiene muchísimo más sentido Y no sé por qué En Pokémon Sol y Luna no era así Pero... He de deciros que no lo voy a evolucionar Lo tengo que no evolucionar No quiero que sea un Bicabot Quiero que sea Ultracabeza O sea, quiero que Ultracabeza sea el autobús De autobús de Killer, ¿vale? Y a ver Bilis me cambia la habilidad La habilidad que en Singles me da bastante igual Pero... Es un bicho, es un bicho Es un bichaco Me encanta Charlyabook Y me tira Niebla Pues vale, no entiendo qué O sea, tú, tú El carnet de entrenadora Pokémon Que te lo sacaste En la tómbola Te tocó Te tocó en la tómbola Te tocó en la rotómbola Estabas ahí Te tiró una Pokédex Y... Bueno, no Porque para una Pokédex tendrías que ser entrenadora Pero bueno Que sí, que te lo dio Te lo regalaron Dijeron Mira, me ha salido uno de sobra Toma, para ti Toma el carnet de entrenadora Pokémon Tal vez me tendrías de darle menos a la sin hueso Vuestra fuerza me deja la piel de gallina Y eso Y eso Vale, pues muy bien Prepárate, niñato Que te voy a dar bien Yo soy muy malo Y mi colega también Recluta del Team Skull Te desafía Y me saca Un pedazo de Fomantis ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Un Fomantis! ¡Uuuh! 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 Pero venga Muy bien Sí, para atrás ¡Ve tranquis! ¡Uuuh! ¡Ve tranquis aquí! Netflix and chill Toma, picadura Pa' ti Pa' tu casa Uno menos ¿Qué me vas a sacar ahora? ¿Qué me vas a sacar ahora? Me vas a sacar un Zoruba Me vas a sacar un Drom Sí, me vas a sacar un Zoruba Todo eso me lo, me lo, me lo como Me vas a sacar un Hundur Un Hundur Un Hundur me molesta un poquito más Me vas a hacer tener que sacar a Rai Rai, Avalancha y a tu casa Venga, ya, ya, ya basta Que me he echado aquí pa' atrás Y no, no Quiero estar aquí cara a cara con vosotros Como, como si estuviera ligando con vosotros En plan Eh, ¿qué tal? Vale, vamos a tirar de Avalancha Y, bueno Adiós, Hundur ¿Por qué sois tan pringados los del Team Skull? Y que encima queréis ir de white Queréis ir de cracks De que me podéis parar a mí A mí Tú, tú a mí, ¿de qué? Golbat Me voy a dejar a Rai Que está a punto de 46 Le hace ilusión Le hace ilusión al pobre chaval Toma, troncho, Golbat Troncho pa' ti El ataque Z de Rocker En plan Estoy más fuerte Estoy más fuerte que el Vinegar Aplastamiento gigalítico Algún día Algún día podré ponerle El ataque Z Alican Rock De su propio ataque Z Oh, como O Es verdad Como O Mira como O también Con su super ataque Z Del troncho destructor A partir de ahora se va a llamar así El ataque Z de como O Troncho destructor Raticate Eh, golpe bajo No Lo tonto ya me ha quitado casi media vida El tonto Tonto Que eres más tonto Que, 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 vamos Eres más tonto Que, 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 que Que mareani 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 Pues toma, toma Ultracabeza Vamos para allá Ultratroncho Destructor Por qué, por qué Por qué Por qué esto O sea Es, es como muy largo Se hace largo Tanto Si soy malo Si no me vais a hacer nada Tengo que molestar un poquito Si eso Huya nociva Not bad Chispa Not bad Chispa Tenemos exactamente la misma velocidad Rico, rico Y ultracabeza Subió a nivel 45 Más guay Subió a nivel 47 He dado el todo Por el todo Me he quedado sin aliento He dado el 90 El 100 El 500 Por ciento Wow Amazing La he pifiado Pero necesito Pide un favor Salva a Guzman Vaya par de mendrugos Estáis hechos Si queréis que le salven El pellejo al jefe ¿Por qué no dejáis De incordiarlos? Tú, niña pija ¿Seguro que sabes lo que haces? Supongo que te debo una disculpa No he sido legal de todo contigo No tendría que haberme comportado así Aunque fueran órdenes directas de la presidenta Pero no espero que vayas a perdonarme a estas alturas Ya sabes Cómo son las cosas A Guzman siempre le ha caído bien La Presi Es la única persona adulta Que ha tomado en serio Y que ha sabido reconocer lo que vale La Presi Mi madre siempre ha sido una egoísta Ella solo decide Qué es lo que hará felices a los demás Y actúa según le parece Sin consultar con nadie Mejor por ahora me ha enseñado Que tenemos que llevarnos los unos a los otros No puede ser una sola persona La que queréis con todo Quiero encontrar a mi madre Y conseguir que lo comprenda Y sí Creo que también puedo ayudar a Guzman A Guzman ¿Sabes qué? Hay algo en ti que me recuerda a la presidenta Está claro que no estáis hechas de la misma pasta Pero las dos os mueven la misma pasión Charlie Lilia No tenéis ninguna obligación de ayudar a Guzman Pero aún así me gustaría pediros que lo hagáis La cara de breva del protagonista ¿Cómo no? Al pobre le falta un herbor Está refiriéndose a mí Porque no gesticulo Se hace el duro Pero en realidad siente mucho cariño por Alola Aunque no lo sepa reconocer Intenta protegerla Pero el numerito que se ha marcado es de locos Toma este Toxistal Z Por si te sirve de algo Has obtenido el Toxistal Z Lo de ayudarse unos a otros Puede ser también un gesto de ese estilo Supongo tú eres entrenador Al que Tapu Koko le dio la piedra ¿Verdad? Cuida esa superpulsera Z Tuya como oro en paño Sin Pokémon no habría entrenadores Los que olvidan eso Enfurecen a los espíritus guardianes Y reciben su castigo Pero parece que tú no corres ese peligro Bueno, yo me piro Venga, por favor Que aquí dorora de conversación Vaya, los del Team Skull También tienen sus propios problemas Como todo el mundo Gracias por todo lo que estás haciendo Deja que cura tus Pokémon Gracias No hay gente que puede perder Vamos a adaptar El cañón poni está por ahí Ahora sí, sí, sí De momento esto está siendo muy, muy igual Y quiero ya, por favor Llegar a la parte troncho Vamos a poner a Arrow Arrow La verdad es que los del Team Skull Esto ya no me dan miedo Para chulo yo, ¿sabes? El roto maqui Pidiéndose arriba No, la gran prueba es de L Igual Y luego la capitana, ¿qué? Me va a... Sí que tiene prueba, ¿no? La de tipo Ada en este juego ¿O qué? ¿Ha ido todo bien? Yo no No soy capaz de nada sola No hago más que pedir de ayuda, Charlie No pases vergüenza por eso, Zagala Como se le dice a mi abuelo Hombre, los Pokémon se tienen que ayudar Si con buena conciencia se quieren acostar Claro, está que tú te acuestas todas las noches con buena conciencia Y en cuanto le ayudas Tienes a Liria siempre una sonrisa oreja a oreja Un momento, por favor ¡Ojo! En Alora superáis las llamadas pruebas por vuestro propio hacer Es una que llevamos vuestro ejemplo Y resolvamos este asunto sin depender de nadie Ahora que hemos aprendido a librar combates Pokémon Sería un desperdicio en aplicar su conocimiento Para hacernos cargo de Necrozma Dicho esto Adelante, Midian Demuestra tu poder Tu fuerza derrotando a este entrenador ¡No! ¡No! Que no tengo nada contra tu Pokémon ¡Poipol! ¡No! ¡No tengo tierra! ¡No tengo psíquico! ¡No tengo nada para vencer! ¡Poipol! ¡No tengo tierra! ¡No tengo psíquico! ¡Defensa especial X! ¡Ja, ja, ja! Muy útil otra vez Voy a tocarte primero un desarme A ver si te resulta que tienes objeto ¡Pero no lo va a tener! ¡Puya nociva! ¡Oh! ¡Cuidado chicos! ¡Cuidado que me mata! Oye, pues me voy a quitar esta mapilla A la que esperaba ¡No tiene objeto! ¿Cómo va a tener objeto Si es un paleto? ¡Ah! Mira como... Madre mía Espíqueme Si me salgo últimamente Por favor, paradme En serio ¿Por qué me... ¿Por qué? ¿Por qué me quitas vida? No me quites vida Eres un mareón Eres un pesado Si no me puedes ganar ¡Hiperpoción! ¡Tú no serás hiperpesada! Tinturar Bájale la defensa Por favor Asegurándole aquí ¡No! Creo que no lo mato Quizás sí ¡Makinación! Cuidado que se nos gustea El ataque especial Para pegarme puya nociva Estaba así Con el dedo así Pero fuera de cámara ¿Ves? Y yo poniendo la cara en plan Si a tonto No me gana Mucha gente Poquitos Los elegidos Speedy nivel 47 Eso que no es Si hay aprovechado Algo mejor el potencial De mi Pokémon esta vez ¡Dámenlo a mí! ¡Yo lo aprovecho! No doy crédito Me asombra tu capacidad Para aprovechar El máximo potencial De estos Pokémon Tienes razón, Capitán Resulta increíble Ver como su habitante Te alola Entrea los combates Pokémon Para aceitar su vínculo Y su amistad Buenas, señores Perdonen que haya tardado En presentarme Soy el Akaguna de esta isla Vienen de donde los ultraentes ¿No? Pues antes de que llegaran a ustedes Estábamos comentando aquí Que los Pokémon y las personas Nos llevamos los unos a los otros Si podemos echarle una mano Con lo que sea No tiene más que pedirlo De acuerdo Como habéis visto Nos sería difícil Abordar este cometido Por nuestra cuenta Por favor Prestadnos vuestro apoyo Cuando Necrozma ataque A la región de Alola ¿Podéis enfrentaros a él En nuestro lugar? Sí ¿Lo haremos? Lo haré yo, de hecho Soy el proazo Tendremos que recusar El cañón de Pony Para llegar hasta allí Pero el camino se las trae Está lleno de entrenadores Que nos andan con chiquitas Tú también tendrás que espabilar Lilia Pero no te apures Que si la cosa se pone fea Maldil y yo vendremos A echarle una mano Gracias, Sheila Voy a esforzarme Para servirme Y estar ahí tanto como pueda Acabo de caer En una cosa Todavía no voy a hacer la prueba Maguire creo que era el 49 Cuando aprendí a Carantoña Por favor No, aprendí al 48 Al 48 Cabeza de hierro Y luego Carantoña Dios Es que con Carantoña Con Carantoña Sería absurdamente fácil Ganar al como O Pero sin Carantoña Me va a costar la vida El cañón Le pone su lugar abrumador ¿Qué escultura tan enigmática? Me pregunto si estará aquí Para indicar algo Ah, Charlie Toma esto Dame, restaura a todos O revivir O lo que sea Venga, revivir máximo Me va a indicar Venga Charlie Voy a dejar un ratito Para prepararme Tengo que hacer un momento Ah, sí Voy a curar a otros Pokémon Sí, como o no Gracias Lo agradezco Porque sé que el como Ese Me va a partir la cara Lo presiento Lo presiento Lo presiento fuerte Lo presiento muy fuerte Demasiado fuerte No tengo nada Nada Para parar al como O sea Creo que es nada Podría ser Me ha aprendido ya Cara Antonio Vamos para allá La libertad es la clave Tanto para los entrenadores Como para los no entrenadores El veterano Poli Te poli Deshacía Sacándome un Vegellem Vaya Pokémon más Feo Pero Feo 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 Es Cabeza De hierro Garras rápidas No es necesaria Contra un Vegellem No creo que lo sea Y Zai Kikos Vaya Tanto lo que me ha pegado Por favor Ah pues si Si que es necesaria Ja 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 Maguire muerto Porque me ha pegado un crítico Ja 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 No creo que lo que me ha pegado un poco Pero 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 Es que he dicho Si algo me curará los Pokémon o me va a tocar irme para que se Armadura acida no quiero armadura acida Armadura acida Vaya acida no quiero armadura acida Va a sacar un banete Pues te vas a comer mi Ya empezamos a hacer el pesado Que si no tengo ningún Pokémon de equipo normal Si no te recteaba la cara Pero bueno gracias por darme tiempo para curarme con Lodo Negro Oh no cuidado Pero 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 que les pasa Por que meten tanto todos Me van a partir la cara Lo presiento Gracias por curarme a los Pokémon amigo Muchas muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias muchas Vale Ahí está Si vuelven a tener a Night Tails y a Shalas El combate doble que hay aquí arriba Debería ser Easy Pero easy 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 peasy Limón squishy Proteína Proteína Un Voldor Aléjate 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 No quiero saber nada de ti Aléjate Capamos sin problemas Si se activa la garra rápida Es que es doble KO Creo que sin que me lleguen a atacar Oh bueno no claro Si se activa la ventis Casi Bueno ahora lo vemos Venga chavales Que os voy a partir la carita Ahora no van a tener eso Y van a tener algo que me contaré Over 9000 Ahí está Ahora simplemente Cabeza de Hierro a Night Demolición a Shalas Y GG Easy peasy Lo que pasa Es que Shalas Bueno está intimidado al menos Va a ser peligroso Y va a decir No por ello Pero bueno Cabeza de Hierro A Night Y Demolición A Shalas Rayo Hielo Cuidado No Rayo Ah vale Vale Bien Shalas no tiene la habilidad Que bien Que bien Bueno claro Si es un mal Es un mal Es un mal Es un mal Ray sube a nivel 47 Y ahora con la cabeza De Hierro a Night Muere 100% seguro Y todo pues Easy Pichi Limones pichi Ahí está Ahí está Mi estrategia 100% pensada De Pero vamos No No es una estrategia sencilla Ni nada Es todo muy meditado Y muy Muy elaborado Esto era simplemente Para pasar Pero no ha ido Muchísimas Ni nada ¿Has escuchado? Sonado como Sonado algo extraño Cuando me ha salido El Pokémon Golopat 20 minutos No he podido escapar Pero Te lo tienes merecido Merecido te lo tienes Es Maguire 48 Va a querer aprender Cabeza de Hierro Pero no Porque ya tiene Cabeza de Hierro Entonces no va a intentar Aprender nada ¡Ja! Ah vale Ya sé que era Lo acabo de ver Era un objeto Que se había caído Revivir máximo Vale Veremos Si me hace luchar La prueba de Hada Puede ser Un poco Pesado Porque Prueba de Hada Más de repente La prueba de De Como Ostras Puede ser Puede ser peligroso Voldor En principio Debería dejarme Away Sin ningún tipo De problema Sin ningún tipo De problema Voy a ir dándole Away Mientras Poketype Eh Ah Oh no Como era Eh Que iba a buscar Ah Ah si Maguire Maguire Mira que tranquillito Que va Que va el pony 49 Carantoña 45 Cabeza de Hierro ¡Bien! Le queda un nivel Para aprender Carantoña Vamos a llegar A aprenderlo Chaval Podemos llegar A aprenderlo Chavales Podemos llegar A aprenderlo Bien Bien Voy a llorar De la emoción Me gustan los Pokémon Me gusta combatir Me gusta ejecutar movimientos Me gusta ganar Me gusta La veterana Rosa Te desafía Y nos saca Un Shad Tumba Tumba rocas Y cabeza de hierro O incluso Tumba rocas Y golpe bajo Si veo que ataca Garra rápida Bien Tumba rocas Bien Súper eficaz Le bajamos la velocidad Easy Como ya sé que ataca Y no sé si voy a ser más rápido Vamos a pegarle Golpe bajo Y adiós Tato Porque es muy eficaz Easy peasy Limón Squishy Siguiente Pokémon The next one ¿Quién es? Antes que estamos Ante un Diguo Ultracabeza Vamos para allá Necesito el Karantoña Es muy clave Es muy muy clave El Karantoña Para el como Y si de paso Le pongo el cristal Z Veada Ya ni te cuento Maldito Aquaro ¿Tanto helado? Vale Maldito Aquaro Aquayer ¿Tanto helado? ¿Pero qué es esto? Priority Loop Imagínate que le sea Contado Pulele Reket Kangas Kang Vamos a sacar a Mawai Para que pille más experiencia No sé hasta qué punto Lo que acabo de decir Es una buena idea O es una Invecilidad Voy a decir Invecilidad Pero como se muera A ver Lo hemos intimidado Lo peor que puede ser Puedo tener terremoto No tengas terremoto Fake out Sorpresa Me ha quitado bastante En realidad Garra rápida Puño mareo Puño mareo No te confundas Vale Ya está Ya está Porque sobrevivirá Un PS Pero ahora ya pues Ya sabes Ya sabes Por todo Y ya está Y hasta luego Kangaskhan Bien hecho Mawai 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 47 49 Estamos casi casi ya ¡Eh! ¡No, no, 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 no! No, 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 no quiero No quiero Me habéis mentido Me habéis dicho que era evolucionado ahí Y ya me es Me es completamente mentira Me es completamente mentira Es completamente mentira Sigue intentando evolucionar en el mismo sitio Me habéis trolleado A ver, vamos a terminar ya Activamos la cinemática esta Y terminamos por aquí El gran cañón de ponis Es un itinerario muy complicado La verdad Pero tú estás como estirada Charly Eres una pasada Bueno, pero si me ocurre A los pokémons No me quejo Un puente Me recuerda el día Que nos conocimos Oye, ¿quién? Lleva Nebuli Hasta aquel lugar Pero faltó valor Para defenderlo Cuando lo necesitaba No puedo hacer nada Por él Pero he cambiado Yo no soy Aquella niña temerosa Ahí están los Spearow En este caso Murcrows Vale Los Murcrows Va corriendo El Murcrows Al atacar En realidad Tienes una situación Bastante incómoda Que te empiezan a atacar Unos pájaros En un puente En el que no tienes nada Para agarrarte al bloque Que quieras Que no se quita Quita sensación De seguridad Charly Has visto Que he conseguido cruzar Charly Cada combate Que te veo Librar Cuando se enfocó Me espera Superar mis miedos Algún día Espero conseguir Ser una entrenadora ¿Tú puedes? Jeje A Mawel También le vendría Bien Gracias Sí que le viene Muy bien Le viene Muy bien Muy bien Así que bueno chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!